ahora les voy a enseñar el injerto que hice ¿se acuerdan que les grabé? aquí está el injerto es el durazno el patrón le dicen es es el palito el principal y aquí le injerté una cherry miren aquí está donde ya encarnó miren ya cómo está la plantita ¿se acuerdan que cuando estaba chiquitillo le grabé? ahorita yo me siento contento porque ya ya pegó ya pegó ya pegó el injerto estos este injerto los hicimos no me acuerdo qué fecha fue pero ahí tengo el vídeo cuando lo hicimos cuando estaba pegando pero se hace el injerto cuando los árboles están en en por brotar la flor entonces se hace el injerto cuando tienen botones por eso aquí ya ya vemos que está creciendo el injerto aquí está aquí está pegado aquí está miren ya se ve se ve bonito que se ve bonito donde ya pegó miren ahí lo injerté ya encarnó ya ya está crece ya está creciendo háganle injertos para que así sepan que si les pega tienen que hacerlo y estas flores dicen que se llaman hortensias aquí las aquí las aquí las tenemos muy bonitas flores ahorita están teniendo flores porque les pusimos poquito fertilizante y miren qué bonitas se pusieron bonitas 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 y aquí tenemos la huertita tenemos milpa cebolla lechuga tomate calabaza para el gasto aquí en la casa y aquí tenemos otro otro injerto que hice aquí le hice este le puse dos varitas al injerto le puse dos varitas pero y las dos pegaron este injerto lo hicimos en el mes de febrero enero no me acuerdo qué fecha pero hicimos un vídeo cuando estaban pegando estaban brotando aquí se ve esto ya no le suelto aquí todavía está amarrado miren lo tengo amarrado todavía pero ya ya lo voy a soltar para que así este tenga gusta la tenga gusto la plantita para que ya este vaya creciendo este es el injerto de durazno este si es compatible durazno nectarino durazno no sé qué es pero ahí le injertamos este es un durazno le pegaron las las dos matitas pegaron las dos plantitas aquí las tenemos aquí las tenemos y acá tenemos este también es durazno y cherry este también lo injerté este tampoco lo he soltado miren pero ya pegó lo malo que lo tengo aquí debajo de un aguacate yo no sé cómo le voy a hacer aquí pero yo lo hice nada más porque yo quería hacerlo el injerto a ver si pegaba pero ya ya vemos que si pegó y ya vamos a ver a ver qué hacemos con esto porque lo injertamos y si nos pegó no sé tal vez será por la sombra o no sé pero pero si pegó ahora a ver vamos a ver a ver porque lo tenemos bajo de este aguacate y aquí está el injerto de cherry se lo hicimos a un durazno al patrón que es este este es el arbolito y este es el injerto que le hicimos aquí está todavía lo tengo amarrado y este es el mero mero que pegó este es el mero mero que pegó oh miren qué grandote ya está la mata miren ya vieron miren cómo ya pegó este parece que lo vamos a soltar a ver lo vamos a soltar miren 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 cómo va creciendo ya y aquí es donde pegó ya miren aquí se hizo el injerto ahí se hizo el injerto miren ya pegó aquí estamos este viendo los injertos hicimos una una grabación aquí hace hace unos meses dijimos que cuando iba a pegar íbamos a hacer otro y aquí estamos haciéndolo ya pegó a ver a ver qué resultado tiene nomás que los tengo aquí bajo de este arbolón aguacate a ver si si deja que crece y este pues este otro sí está chiquillo quién sabe si se logrará este está muy muy débil se ve pero vamos a esperar a ver pero este también es un injerto este es cherry con durazno vamos a ver a ver si si pega pero el que va muy muy recio es este este si pegó este ya va para arriba ya está sacando hasta ramitas aquí ya sacando sus ramitas vamos a esperar a ver qué que sale de los injertos que hicimos pero nos pegaron uno dos tres cuatro cinco injertos pegaron vamos a ver a ver si si crecen a ver qué resultado va a tener pero ahí están los injertos que hicimos aquí está el otro son cinco los que pegaron injertos pero estamos muy contentos estoy muy contento porque ya pegaron nada más como les digo este que pegó aquí debajo del aguacate pues vamos a ver a ver a ver qué sale pero aquí está y este y este vamos a esperar a ver si si pegan los injertos pues este ya va para arriba y aquí los dejamos con esta grabación suscríbanse en el canal de la hojita comenten comenten de los injertos vamos a esperar a ver qué qué resultado van a tener pero este ya va muy recio este va fuerte suscríbanse en el canal compártelo para que así se vea más personas y youtube vea que si les gusta el video suscríbanse suscríbanse y dale like al video gracias por mirar el video a cortar la calabaza de la siembra que se hizo miren la calabacita que cortaron miren para comerla con azúcar bien grande que está mira y esa ya está grande o está tiernita y está buena y hay otra hay otra ahí mira ahí está otra ahí está otra aquí allá no hay ahí hay redonditas ahí está aquí tenemos mira ahí están unas enfermas aquí están unas redonditas las son las matas y aquí están otras no hay que mirarlas todas estas son calabazas que se sembraron y ya están produciendo aquí para el para el gasto y aquí de la casa aquí tenemos una mata de frijol ejotero y aquí para todos los todos los que les gusta el epazote el epazote aquí tenemos el epazote y este frijol es se llama cascarablanda cascarablanda se llama aquí enreda yo creo va a enredar pero tenemos aquí esta huertita aquí está la cebolla la cebolla lechuga col frijol ejote el lejotero ya va a tener frijol lejote ya tiene el cilandro que que ya sacó flor pero pero vamos a ocupar para semillas para sembrar aquí están los tomates los tomates las 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 calabazas las calabazas frijol las milpas las milpas aquí tenemos la col miren ya ya está haciendo bolita la col miren se está haciendo bolita aquí vamos a esperar ahí están las cebollas aquí ya le estamos arrancando para comer asaditas 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 aquí tenemos el frijol y ya va a sacar frijol también el lejote ya hay ya hay ejotes aquí todo esto se sembró para que se ocupa aquí en la casa aquí tenemos epazote cilantro cebolla lechuga aquí están las lechuguitas de bolita están chiquillas todavía aquí hay tomates tenemos aquí la huertita que ocupamos aquí para el gasto de la casa ya no compramos verdura tenemos una hierbasanta también una chiquilla una grande y la hortensia aquí tenemos la flor la hortensia esta flor se ve muy bonita porque le puse poquito fertilizante miren que bonito quedó que bonito quedó suscríbanse en el canal de la hojita y denle en like para que youtube vea que si les gusta el video y lo siga proyectando a más gente no se les olvide denle en like suscríbanse suscríbanse en el canal de la hojita hasta la próxima